¿Listos? ¿No hay más papás acá para las fotos? ¿Están todos tomando? Ya, a la una, a las dos, sonríen. Ya a las tres, más papás todavía faltan, un ratito. Luba, más mamás. Todos miran a las cámaras, por favor, de los paparazzis. Una, dos y tres. Faltan, falta una mamá que está corriendo ahí. Hay más mamás sentadas, qué horror, deberían venir acá. Y los papás, eso, a la una, a las dos y a las, foto, tres. ¿Están bien, señores paparazzis? O algo falla. ¿Está bien? Pero hay mamás que están tomando las fotos y no van a salir en las fotos. Vamos las mamás de las fotos. Bueno, muchas gracias, chévere, un aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.